Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de lo de Juanjus Atentos al inesperado bombazo de Jorge Javier Vázquez Que va a hundir por completo a Rocío Carrasco y a Fidel Porque los va a dejar a la altura del betún Y vendidos por parte de la fábrica de la tele Tengo que dar las gracias a Andrés Francisco Por pasarme este fragmento de 30 segundos Que no tiene pérdida Ya sabéis que Amador contó en nuestro canal en exclusiva Que el Deluxe estaba llamándole para hacer un programa Junto con Jorge Javier Que él dijo que cuando acabase el programa de Rocío Él vería Que de momento que no Porque no quería promocionar a su sobrina Porque sería lo que pasaría si fuera ahora Que vamos, al día siguiente aparecería la Rocío Carrasco contestándole Y ahí tendría el print time hecho La cosa está en que mucha gente dudaba de esta información Pues bueno, Jorge Javier Vázquez lo ha confirmado Amador Moedano se ha comprometido que cuando acabe todo lo de Rocío Que bueno, lo ha dicho en plan bromeando Pero lo ha dicho y luego se ha puesto serio Allá por el 2025 Lo de Rocío parece que nunca se va a acabar Vendrá el Deluxe Ah, pues muy bien Quitamos esto que tiene música Y luego ya lo dice en plan serio que tiene plancha A ver, la borregada este Que quedan dos capítulos nada más de la serie Quedan dos episodios O sea que antes de fin de año Amador viene Pues tiene plancha Tiene plancha, él mismo sabe que tiene contenido Hablo mucho con él y él me lo ha dicho siempre Dice, yo en cuanto termine la serie Yo creo que Marta ve los directos más que hablar con ella Pero bueno Pero bueno Confirmado Y yo no sé lo que pensaba Rocío Carrasco y Fidel Pero que tu productora te venda a la mínima que acaba la serie Significa que te defienden por lo que te defienden Por audiencia y por dinero No por nada más Que a la mínima que pueden Pues vuelven a darle protagonismo a las personas Que tienen que dárselo, ¿no? Comentad, opinad Dadle a like al vídeo, suscribirse Un beso enorme Y chao, chao